Buenos días. A veces falsamente se piensa que la misión de la iglesia es para los sacerdotes, los obispos, los diáconos, los religiosos y aquellos que tienen un cargo particular, como pueden ser catequistas, delegados de la palabra, ministros de la Eucaristía. Y la misión de la iglesia es de toda la iglesia, de todos los bautizados, de todo el pueblo de Dios. Por eso el evangelio de hoy nos dice que Jesús designó a otros 72 y los envió por delante de dos en dos, a todas las ciudades y lugares. La iglesia continúa la misión de Jesucristo y es en nuestro propio ambiente, en nuestro propio lugar, en nuestro propio tiempo, donde nosotros hacemos presente el reino de Dios. Esa novedad de vida que Jesucristo nos trae. Tomemos conciencia de este ser misioneros y ser portadores del Cristo vivo y liberador. Dios les bendiga.